¡Vámonos! 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 Estoy pensando en montar un club de moteros. ¿Por qué? En esos clubs lo único que hacen es sentarse a hablar de motos. Como nosotros. No encajamos en ningún lado, solo nos tenemos los unos a los otros. ¿Eres tú el que dirige esto? Soy Johnny. Somos los banderas. Soy Benny. ¿De qué? Tus amigos tienen movida. Joder. ¿En qué estabas pensando? En nada. Estabais a punto de liarla. No había mucho que pensar. Sí, tú y yo, chaval. Johnny siempre adoró a Benny. Esta es nuestra familia, para siempre. ¡Oye! Te he dicho que te quites ese chaleco. Tendréis que matarme para quitarme el chaleco. ¡Vuelga! No quiero problemas aquí. Entonces vete. ¿Y qué hacemos con el bar? Quemadlo. Tenemos que largarnos. A Keba. Nos tienen miedo. Los jóvenes. No van a seguir a nadie que no se haga respetar. El club. Está cambiando. Pasan droga, apuestas... Es lo que somos ahora. Benny no es tuyo, es mío. Si sigues subiéndose a la moto, morirá de una forma u otra. Te necesito. Algunos prefieren estrellarse... ...antes que frenar. Si subiéndote... ...debota.